¿Cómo te notaste en el sorteo? ¿Cómo te notaste en el sorteo? Dije, bueno, ¿por qué no? Y me anoté y bueno, creo que soy un justo ganador. Justamente sos hincha de gimnasia. ¿Cómo le ves al equipo en esta Copa Argentina? Sí, soy hincha fanático de gimnasia. La verdad que fue toda una sorpresa. Veníamos de una derrota con Newell en Rosario. Una derrota dura por un partido difícil. Y jugar contra un rival de la jerarquía de Racing, sabemos que es un partido duro. Pero bueno, finalmente los jugadores y Gustavo Alfaro lo pudieron sacar adelante y nos dieron un lindo regalo. Y cómo no emocionarme e ilusionarme con el PAS a semifinales. Le puedo jugar con San Lorenzo, sabemos que es un rival difícil, pero bueno, vamos a ser... Acú lo que van a hacer lo posible para darnos el PAS a semifinales. ¿Y la Copa Argentina qué te parece? Me parece un torneo excelente. Creo que era lo que le faltaba al fútbol argentino. Esta mezcla de jugadores que son algunos hasta te diría amateur y casi profesionales. Contra profesionales me parece excelente. Y un torneo que creo que a medida que fueron pasando los años se tornó importante. Porque hoy los clubes grandes de la Argentina quieren ganar la Copa Argentina porque le da una plaza de libertad. ¿Y con el premio qué vas a hacer? Y con el premio creo que la voy a enmarcar. La voy a enmarcar con el número 22, acomodarle y ponerla en el living de casa.